Hola, soy General Quezada y en el día de hoy les voy a presentar el seminario de radioterapia en ginecología oncológica. La radioterapia es una de las modalidades que tenemos disponibles para el tratamiento del cáncer. Este proporciona un suministro de energía en un tejido para lograr una lesión biológica controlada en un área específicamente dirigida por el médico con el objetivo de eliminar las células malignas. Para entender un poco el mecanismo de acción y las propiedades físicas de la radiación, debemos recordar que este es un tipo de energía que es liberada por los átomos en forma tanto de ondas electromagnéticas, que son los que van a producir los rayos gamma o rayos X, o en forma de partículas, como los protones, electrones, neutrones, entre otros. La desintegración espontánea de los átomos se va a denominar radiactividad y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Cuando los elementos con átomos de núcleos inestables, que son llamados radionúclidos, tienen un exceso de energía y se rompen para lograr una estabilidad, emiten una radiación ionizante y originan entonces así los rayos gamma. Estos se obtienen a partir de materiales radiactivos que son denominados isótopos radiactivos o radioisótopos, como por ejemplo el cesio o el iridio. El acelerador lineal es otra fuente de radiación. Tiene dos modalidades, produciendo tanto ases de fotones como de electrones. Los rayos X se producen cuando se aceleran electrones a alta energía y se frenan bruscamente chocando contra una lámina de tusteno o de oro, o sea, de un metal. Y parte de esta energía cinética entonces es liberada como fotones o rayos X. Cuando el as de electrones emitidos choca contra una lámina que dispersa plomo, o sea, que no es metálica, se mantiene este as sin producción de fotones. ¿Y cuál es la diferencia y la importancia en la aplicación clínica? Lo veremos en la siguiente diapositiva. El siguiente diagrama nos muestra cómo se efectúa la radioterapia externa en modalidad de fototerapia y en modalidad de electrones. Como vemos en la imagen arriba, el acelerador lineal va a emitir un as de electrones. Ese as de electrones va a chocar contra una lámina de metal, que puede ser oro o tusteno, y esto va a hacer que se genere un as de fotones que va a ser pertinente para usar en aquellos tumores de localización profunda. Sin embargo, cuando el as es de electrones no chocan contra una diana de metal, sino sobre una lámina dispersadora que es de plomo, entonces es más útil su uso en aquellos tejidos superficiales como por ejemplo la piel o en adornapatías inguinales. En esta tabla vemos los isótopos radiactivos que se usan mayormente en la clínica. Entre ellos el sesio y el inidio son los más frecuentemente empleados para la braquiterapia, pero también se pueden utilizar como por ejemplo para un gotreo intraperitoneal, así como para tratamiento de metástasis óptima. Para que la radiación haga efecto en los tejidos, necesita transmitir su energía a estas estructuras. El mecanismo básico de transferencia es el desalojo de los electrones de los átomos dentro de los tejidos. Estos electrones que salen del átomo chocan contra las moléculas circundantes y desencadenan un daño tisular. Esto puede ocurrir de tres formas, en dependencia del nivel energético de la radiación que incide sobre los tejidos. El primer efecto es el fotoeléctrico. Este mecanismo ocurre cuando la energía incidente es baja y ésta interactúa con un electrón interno de la órbita del átomo. Como vemos acá en la imagen, interactúa con un electrón interno y provoca el desalojo del mismo. El efecto Compton es cuando la energía incidente es de mediana a alta intensidad. La radiación va a interactuar con un electrón que está externo en la órbita del átomo y es el más importante desde el punto de vista de la radioterapia clínica. En estos dos se van a liberar electrones rápidos que van a desencadenar el daño en el ADN de los tejidos diálogos. Del mecanismo número tres, que es la producción de pares, esto ocurre cuando un haz de fotones con energía muy alta choca contra el campo electromagnético del núcleo del átomo, produciendo una pareja de electrón y de positrón. Y luego este último se va a combinar con un electrón que está libre en el tejido, formándose entonces fotones y estos son los que van a generar un daño por radiación en el tejido. El daño biológico es controlado por la distribución selectiva de la dosis de la radiación, que es mayor en el tejido maligno y menor en el tejido sano adyacente. Esto se denomina dosis conformacional, donde lo perfecto sería que el tejido maligno objetivo absorbiera el 100% de la dosis administrada y el tejido sano adyacente no absorbiera nada. Aunque esto no es posible lograrse en la práctica clínica, se trata de que la distribución espacial de la dosis de la radiación se acerque lo más posible a esto. La profundidad a la cual se distribuye, penetra y actúa determinado haz de radiación permiten alcanzar tumores a distintas profundidades. En la radioterapia con electrones, por ejemplo, la dosis máxima permanece cerca a la superficie y por tanto se indican las lesiones cercanas a la superficie cutánea, como vimos en la imagen en las diapositivas previas. Y los fotones, que son de alta energía, la dosis se va a depositar de forma máxima bajo la superficie y luego va a disminuir gradualmente posterior a este punto a medida que se absorbe por los tejidos circundantes. Esto permite preservar la piel con esta modalidad de radioterapia y es la más usada en el cáncer pélvico. La dosimetría es el cálculo de la dosis de radiación que pronostica cuánto de ésta se absorberá en los tejidos del paciente, en los tejidos sanos, y se mide en gray. La radiación interactúa de forma directa o indirecta con los átomos en la molécula de ADN. En el primer caso se van a crear partículas de transferencia de energía lineal como los electrones, los protones, los neutrones rápidos y los iones. La forma indirecta es la principal y se produce por partículas como los fotones. Esta es secundaria a la liberación de radical hidroxilo, que es altamente reactivo. Para lograr este efecto se necesita una correcta oxigenación tisular y por eso es importante optimizar la hemoglobina hematocrito de las pacientes que van a recibir radioterapia. Para lograr la muerte de las células del tejido maligno, la radiación va a provocar un daño en el ADN que está dado por la ruptura de sus dos cadenas en sitios múltiples, lo que ocasiona su fraccionamiento. Al intentar reparar este daño, estas piezas se reúnen de forma incorrecta, lo que genera fenómenos de transmutación, mutación, amplificación génica y finalmente la muerte de estas células, ya sea por apoptosis o por mitosis catastrófica de sus descendientes que contienen un ADN dañado. Las células responden a la radiación por cuatro mecanismos. La reparación celular se describe como reparación de un daño subletal que tiene lugar cuando una dosis de radiación se separa en dos o más fracciones con un intervalo de unas cuantas horas. En este lapso de tiempo, las células tienen tiempo suficiente para reparar el daño y el índice de supervivencia es mayor. Y esto aplica y es importante para evitar el daño de los tejidos adyacentes a la zona irradiada. Dentro de un tumor, las células que proliferan se encuentran en distintas fases del ciclo celular. Las células que están en mitosis y fase G2 son las más sensibles a la radiación y son las que van a morir. Por el contrario, las células en fase G1 y síntesis de DNA son menos susceptibles. Entonces, las que sobreviven van a reiniciar su avance a lo largo del ciclo mitótico y a esto se le denomina reordenamiento. Es por esto que se prefieren ciclos de radioterapia fraccionados para poder irradiar a las células en distintas fases de su ciclo celular. Le sigue la repoblación, que es la respuesta al tejido para reponer la pérdida de las células como reserva. Por último, está la reoxigenación. La población de células de un tumor consta de un componente oxigenado y de otro hipóxico. Las que están situadas cerca de los capilares se encuentran oxigenadas y las que se ubican más distantes, a más de 100 micrones, son hipóxicas. Después de la radiación, las células oxigenadas son destruidas por el radicado de hidroxilo, como habíamos comentado, y entonces el tumor se reduce y permite que las células que eran antiguamente hipóximas se coloquen dentro del límite de difusión de oxígeno de los capilares sanguíneos y, por tanto, se oxigenen y se vuelvan susceptibles a una próxima sesión de radioterapia. La probabilidad de muerte es directamente proporcional a la dosis de la radiación recibida. Entonces, las consecuencias biológicas de la irradiación celular se van a manifestar en la respuesta de los tumores a la radioterapia en los efectos secundarios agudos y tardíos asociados a la misma, así como el desarrollo de neoplasia radioinducida a largo plazo por mutaciones que ocurren en las células somáticas. Tanto las células tumorales como aquellas normales presentes en el campo de radiación serán sujetos de este efecto ionizante. Sin embargo, las células normales cuentan con una mayor capacidad para detectar y reparar el daño de su material genético, mientras que las células cancerígenas tienen una falta de mecanismo de reparación que permite que el efecto de la radioterapia sea permanente y conduzca a la muerte celular. No obstante, existen límites sobre la dosis total de radiación que puede tolerar un determinado tipo de tejido antes de alterar de forma significativa su estructura y funcionalidad. El concepto fundamental que rige la radioterapia es el balance riesgo-beneficios, debiendo establecerse una cuidadosa evaluación sobre el riesgo aceptable de generar complicaciones en el tejido sano versus la probabilidad de lograr el control tumoral, lo que se puede lograr al minimizar la radiación que reciben los tejidos vecinos y maximizar aquella que incide sobre el tumor. Adicionalmente, la dosis total se divide en fracciones diarias, lo que otorga una brecha de tiempo para la reparación celular entre sesiones. La radioterapia representa un componente terapéutico importante en el tratamiento de muchas neoplasias ginecológicas. Como vemos en la tabla, están indicadas hasta en el 60% de las pacientes con cáncer de cuello uterino, en el 100% de las pacientes con cáncer de vagina, así como en el 45% de los cánceres de endometrio. Una vez comprendidos los conceptos elementales para poder entender la radioterapia, pasaremos a lo que es su aplicación clínica. Desde el punto de vista de su intención objetivo, se clasifica como curativa cuando queremos tratar la enfermedad, por ejemplo, para aquellos cánceres de cuello uterino, vulva, vagina, útero de forma frecuente, con una intención paliativa para tratar los síntomas que están ocasionados generalmente por enfermedad avanzada, como por ejemplo hemorragia, dolor o obstrucción. En cuanto a la relación con otras terapias del cáncer que se administran, puede ser exclusiva cuando es la única que se administra, puede ser ayugante cuando es administrada posterior a un tratamiento primario, que generalmente es cirugía, neoayugante cuando se administra previo a la cirugía, con el objetivo, por ejemplo, de reducir el tamaño tumoral para hacerlo resecable y sincrónica o concurrente cuando se administra simultáneamente a la quimioterapia o durante el transoperatorio. A continuación, las modalidades de la radioterapia. La radioterapia externa corresponde a la forma más común en la cual la radiación proviene de una fuente externa al paciente. Se basa en un acelerador inicial que produce haces de botones o electrones, como ya habíamos visto, y es la modalidad más utilizada. Está indicada cuando el área que se debe radiar es grande, por ejemplo, cuando tenemos un cáncer cérvico uterino avanzado que abarca la pelvis completa o los ganglios linfáticos paraórticos. Para esto se emplean fotones que permiten un alcance a mayor profundidad de estos tejidos. Cuando utilizamos haces de electrones, preferimos hacerlo en tumores diarias superficiales, como por ejemplo, ubicados en la piel, en las neopatías inguinales o en las mamas. La planificación del tratamiento va a incluir pasos que son claves. En primer lugar, debe determinarse la ubicación anatómica precisa del tumor y su relación con las estructuras adyacentes. Como se van a requerir administrar múltiples dosis, el paciente debe ser exactamente colocado en la misma posición e inmovilizado para que pueda ser reproducible durante la simulación, así como en el tratamiento posterior. Después se obtiene una imagen que puede ser por tomografía computarizada o por resonancia magnética para que se pueda delimitar de forma precisa el objetivo y así como utilizar marcadores especiales que se colocan tanto interno como superficialmente o mediante tatuajes en la piel para poder servir de orientación para el tejido. Se delimitan entonces los volúmenes objetivos, así como las estructuras normales, teniendo en cuenta el margen de tejido sano, que aparentemente es normal y que debe ser irradiado para garantizar que no se pierda ningún tumor. También hay que considerar la dosis total de radiación necesaria para un tumor específico en una ubicación específica y equilibrar esto con el daño potencial a los tejidos normales que pueden recibir la radiación. Luego de terminar la simulación, entonces está lista para iniciar el proceso. A fin de mejorar aún más la conformación de la distribución de las dosis, existen nuevos sistemas de planeación como por ejemplo el 3D-CRT, que es más avanzado, llamado radioterapia modulada por intensidad. Este da como resultado una conformación mejorada que ofrece posibilidad de reducir los efectos secundarios en el intestino y la vejiga durante la radioterapia pélvica. No se ha demostrado que tenga beneficios en cuanto a sobrevida, pero sí se ha logrado una reducción significativa de la toxicidad. Como vemos en la imagen, el área que está en amarilla es el área objetivo y se marcan también las dosis en gray que reciben, que vemos que son significativamente mayor y específicas para el área necesaria al radial en comparación con la imagen inferior donde están las estructuras nobles que queremos preservar. También está otra modalidad como la radioterapia esterotáxica. Radioterapia interna o brachyterapia significa utilizar el tratamiento a una distancia corta. Durante este método se introducen isótopos radiactivos que pueden ser sellados o no en la neoplasia o en la zona inmediata a la misma. Las dosis de radiación son mayores a menor distancia y a medida que se aleja de la fuente de radiactividad va a disminuir su dosis. Por lo tanto, protege los tejidos vecinos y está indicada solamente en tumores con volúmenes pequeños como de 3 a 4 centímetros o después que se haya realizado radioterapia externa para reducir el volumen inicial de un tumor grande. Puede ser intracavitaria o intersticial. En la primera se introducen aplicadores que van a sostener la fuente radiactiva sellada como el iridio 192 en alguna cavidad del cuerpo, como por ejemplo el útero. En la brachyterapia intersticial se van a colocar catéteres o agujas directamente en la neoplasia y en el tejido circundante a través del periné. Según su duración, esta va a ser temporal o permanente. En la brachyterapia temporal, los isótopos radiactivos se van a retirar del paciente después de cierto periodo de tiempo, que puede ser desde minutos hasta días. Los implantes intracavitarios y algunos implantes intersticiales también son temporales. En aquella que es permanente, los isótopos van a permanecer en su sitio hasta que se degraden dentro de los tejidos. Se puede administrar la brachyterapia en dosis baja, media o alta. Se ha generalizado el uso de la brachyterapia de alta tasa, ya que con esta técnica el tratamiento se abrevia a minutos. La dosis por fracción es de 5 a 7 grays y se puede administrar a lo largo de 10 a 20 minutos, reduciendo la hospitalización, evitando la hospitalización prolongada y reduciendo mínimo la inmovilidad, así como los episodios tromboembólicos asociados. El índice de complicaciones con ambos métodos y la contención del tumor sin conscrito son similares. Aquí vemos algunos ejemplos de los dispositivos más utilizados para la brachyterapia, el más empleado de todos y es el tándem. A modo general, sobre los esquemas de radioterapia y las dosis, tenemos que los parámetros que repercuten en la eficacia e inocuidad de un esquema puede comprender la dosis total de la radiación aplicada, el tamaño de cada fracción de radiación, el intervalo entre los tratamientos, así como el intervalo que transcurre hasta la administración de la dosis total prescrita. Los tejidos normales con un índice aumentado de proliferación, como por ejemplo la médula ósea, los órganos reproductores y la mucosa del tubo digestivo, van a manifestar reacciones a la radiación durante los primeros días o semanas después del tratamiento. Y esto se puede prevenir en parte si se administran varias fracciones pequeñas de dosis de radiación, permitiendo que la reparación del daño subletal predomine y sea posible disminuir estas manifestaciones. En contraste, los tejidos que responden de forma tardía tienen reacciones clínicas varias semanas o meses después de concluido el esquema de radioterapia, como por ejemplo los pulmones, los riñones, la médula espinal y el cerebro. Esto requiere más tiempo para reparar el daño subletal, por lo que si se usa una dosis alta por cada fracción, pueden generarse complicaciones tardías graves. Es por esto que la dosis total de radiación que se puede administrar de forma prudente y dirigida a determinado volumen es limitada. Existen distintos regímenes de fraccionamiento. El régimen tradicional se utiliza con fines curativos de forma diaria de lunes a viernes a razón de 1,8 a 2 grays. Las dosis acumuladas van a variar entre 45 grays aproximadamente para las lesiones microscópicas y 70 grays o más para aquellas anomalías macroscópicas. La preocupación por una lesión tardía es menor cuando se utilizan esquemas cortos de radioterapia con fines paliativos porque las dosis fraccionadas son de 2,5 a 4 grays. Los esquemas de fraccionamiento modificados se reservan para ciertos casos y son aquellos en los que se administra la radioterapia varias veces al día, generalmente en intervalos cada 6 horas, para lograr contener mejor el tumor y reducir las complicaciones a largo plazo, manipulando tanto el tamaño de la fracción como el intervalo terapéutico. Existen dos estrategias principales que son el hiperfaccionamiento y el tratamiento acelerado. La radioterapia puede ser administrada tanto sola como en combinación con otros tratamientos para el cáncer. Por ejemplo, en asociación la radioterapia pélvica con la braquiterapia permite maximizar el control loco regional de la enfermedad mientras se minimiza el riesgo de complicaciones. Y en el cuadro que está a la izquierda abajo vemos las luces recomendadas para el cáncer cervicuterino según la FIGO. También se puede administrar de forma simultánea o alternada con agentes quimioterapéuticos. Los más utilizados son, por ejemplo, los derivados de platino, taxano, entre otros. También la radioterapia se administra antes, durante o después de la cirugía. Y esto permite que tengamos una menor posibilidad de diseminación tanto circunscrita como a distancia y que disminuyamos la probabilidad de obtener bordes quirúrgicos positivos. Para lograr estabilizar un área de infiltración subclínica se administran aproximadamente entre 40 a 50 grays a lo largo de 4 a 5 semanas. Esto minimiza la resección quirúrgica y también la morbilidad. Y casi siempre se espera entre 4 a 6 semanas después de cumplir la radioterapia para poder realizar la cirugía para que los tejidos se encuentren en mejores condiciones. Bueno, pasaremos ahora a ver la respuesta de los distintos tejidos a la radioterapia. La probabilidad de que la radioterapia contenga un tumor canceroso depende del tamaño del tumor, ya que a mayor tamaño generalmente hay menor respuesta. La hipoxia tumoral también es un factor principal y está demostrada la relación estrecha entre la hipoxia tumoral, la anemia y la angiogénesis. Es por esto que se debe garantizar mediante transfusión tener una hemoglobina mínima de 12 gramos por decilitro para reducir la hipoxia tumoral y aumentar la respuesta a la radiación. También depende de la radiosensibilidad intrínseca del tejido. Estas son las características inherentes a la célula y que no dependen de la radiación, ya que a una misma dosis las células de distintos tipos muestran diferente capacidad y eficacia en el proceso de reparación y pueden tolerar incluso niveles desiguales de daño residual. También depende de la dosis de radiación, ya que a mayor dosis hay mayor respuesta, pero también hay mayor afectación de los tejidos vecinos. Por tanto, reducir al mínimo los descansos o retrasos terapéuticos también va a ayudar a controlar el tumor, sobre todo aquellos que tienen una rápida proliferación como los cánceres epiteliales. En los tejidos sanos, la respuesta a la radioterapia también es individual y va a depender del sitio irradiado, del volumen tisular, del tipo de radiación que se reciba, de la dosis total y por fracción, así como de la combinación con otros tratamientos y de las corvomiridades que presenta el paciente. A menudo es mal tolerada si es que el volumen del tejido irradiado es grande o la dosis es alta y si la edad del paciente es avanzada. Además, también el daño por la radiación en distintos tejidos sanos se exacerba por diversos factores como, por ejemplo, cirugía preexistente, quimioterapia simultánea, infección, diabetes mellitus, hipertensión o enfermedad inflamatoria intestinal. Las toxicidades agudas se refieren a aquellas que aparecen durante o poco después del curso del tratamiento. Las subagudas son las que se manifiestan inicialmente entre 4 a 12 semanas después de que se ha completado la radioterapia y las tardías las que ocurren después de este plazo y generalmente comprenden un espectro de cambios tisulares que pueden ser duraderos e irreversibles. Las tablas de dosis de tolerancia de los tejidos sanos según el volumen o el órgano irradiado define que la dosis de tolerancia mínima es la dosis a la que el órgano irradiado tiene una probabilidad del 5% de desarrollar una complicación severa a los 5 años, mientras que la dosis de tolerancia máxima es cuando ese órgano tiene una probabilidad del 50% de desarrollar complicación severa. La radiación pélvica va a provocar inflamación, edema y irritación aguda de los órganos incluidos o cercanos en el área de radiación, mientras que la fibrosis va a generar cuadros crónicos y tardíos. Los principales órganos afectados son la vejiga y el tracto gastrointestinal inferior. La vejiga generalmente va a tolerar dosis adyuvantes comunes de radiación entre 45 a 50 grays. Cuando se emplea braquiterapia, el riesgo de morbilidad del tracto geniturinario es aún mayor y el espectro de los riesgos es diferente. En los casos de síntomas agudos, la cistite aguda por radiación es la complicación más común y esto puede asociarse con síntomas de evicción y irritativos como disuria, aumento de la frecuencia, urgencia y la nicturia, así como espasmos de la vejiga. Estos síntomas generalmente son de forma transitoria y no sobrepasan los grados 1 y 2 que vemos en la tabla. Cuando usamos radioterapia de intensidad modulada, se puede reducir la toxicidad para estos órganos, así como también el uso de antiinflamatorios esteroidales para aliviar los síntomas anticolinérgicos, antiespasmódicos u otros medicamentos. Es siempre importante descartar otras etiologías como la infección. Dentro de los signos y síntomas tardíos que son producidos por cambios permanentes en la fisiología de la vejiga, mediados por la fibrosis a través de la deposición de colágeno dentro del epitelio y de la capa muscular, da como resultado una disminución de la capacidad de la vejiga y una pérdida de su distensión. Esto provoca urgencia y aumento de la frecuencia miccional con incontinencia urgencia en ocasiones. Las dosis estatales más altas de radiación pueden asociarse con lesiones focales que pueden provocar esmaturia, ulceración, menor frecuencia de estenosis ureteral, aunque también pueden observarse fístulas uretrovaginales y vésicovaginales, sobre todo en aquellos casos en que los tumores infiltran alguna de estas estructuras. La toxicidad gastrointestinal es la fuente más común de efectos secundarios agudos y tardíos de la radiación pélvica e influye negativamente de forma importante en la calidad de vida. Se recomienda a los pacientes acudir al tratamiento diario con la vejiga llena como el objetivo de desplazar el intestino de la pelvis y disminuir la incidencia sobre éste. Los síntomas gastrointestinales agudos principales son las náuseas y los vómitos, asociados a diarreas y calambres abdominales que inician aproximadamente a las 2 a 3 semanas del comienzo de la radioterapia, pero que generalmente van a resolver dentro de aproximadamente un mes posterior a finalizado el tratamiento. Otros síntomas pueden ser también la anorexia, el malestar, así como el teremo rectal. El riesgo de la toxicidad intestinal va a depender tanto de la dosis total como del volumen del intestino que haya sido irradiado. Para un ciclo de radiación ayuvante estándar que es de 45 a 50 GRACE. Aproximadamente el 50% de los pacientes van a experimentar cambios en la función intestinal en el contexto agudo. La probabilidad de efectos secundarios de grado 3, como vemos en la tabla, es alrededor de un 3%. Esto se puede disminuir utilizando la radioterapia de intensidad modulada y apoyándose con medicamentos antidiarréicos, así como otros según los síntomas que se presenten. La atrofia de la mucosa y la pérdida de las células caliciformes van a provocar una diarrea crónica y un síndrome de mala exorción. La fibrosis de la pared intestinal puede provocar alteraciones de la motilidad a largo plazo, riesgos de obstrucciones, así como telangestasia o ulceraciones mucosas proliferativas. La toxicidad vaginal es común cuando se utiliza radioterapia externa en combinación con braquiterapia, sobre todo por ejemplo en los cánceres de cuello uterino, y esto va a provocar difusión sexual y afectación de la calidad de vida. Es menos probable que ocurra si es que hay solamente radioterapia externa. La mucositis vaginal aguda es un cuadro que puede variar desde un eritema hasta una ulceración superficial, asociada con el sudado, secreción y predisposición a infecciones. Las úlceras vaginales o las necrosis son signos poco frecuentes que van a presentarse generalmente en el tesio distal de la vagina asociada al uso de braquiterapia intersticial. La estenosis vaginal es el efecto secundario vaginal tardío más común y se puede observar después de la radiación pélvica, así como de la braquiterapia o ambas. Como resultado, esto va a provocar un acortamiento a la longitud vaginal con dolor a la penetración y con interferencias en los exámenes pélvicos de vigilancia continua. El tratamiento principal de esta entidad es la aplicación de dilatadores vaginales una vez que se ha combinado la radioterapia, así como también asociado el uso de estrógenos tópicos, si es que no están contraindicados, en dosis de una a tres veces por semana en los primeros seis meses después de finalizar la radioterapia y esto va a reducir tanto la dispareunia como va a mejorar el calibre vaginal. Las fístulas rectovaginales y vésicos vaginales son poco frecuentes pero son muy graves y generalmente están asociadas a una radiación de alta dosis para poder controlar una enfermedad grave que afecta a la vagina o cuando el tumor ha invadido los órganos adyacentes. Cuanto a los ovarios, estos si permanecen dentro del campo de radiación van a provocar una falla ovárica prematura, así como infertilidad. Los ovarios son muy sensibles, toleran dosis muy bajas de radiación, como vemos en el recuadro, entre 14 a 16 grays y esto va a depender de la edad. Mujeres más jóvenes toleran dosis más altas, mientras mayor edad menor es la dosis tolerada. Una forma de contrarrestar o de evitar esta falla ovárica prematura es la transposición ovárica a la paroscópica antes de iniciar el ciclo de radioterapia. Para concluir, la radioterapia es una herramienta útil y de uso frecuente en los cánceres ginecológicos y se rige por el principio de radioterapéutico, donde se equilibran los beneficios y los efectos adversos. La radiotoxicidad va a depender de múltiples factores inherentes al tejido o las células, así como características particulares del individuo, la dosis por fracción y la dosis total administradas. Los avances en las modalidades de radioterapia permiten mayor precisión dirigida al tejido diana, disminuyendo la dosis no deseada de órganos adyacentes. Los efectos adversos agudos y tardíos que pueden ser transitorios o permanentes son importantes conocerlos porque permite su prevención en cierta medida, así como tratarlos oportunamente mejorando la calidad de vida del paciente. Muchas gracias por su atención.